La RAMSA tiene dos objetivos. Uno que es el tradicional, que es un lugar de debate de la ciencia entre los académicos y las personas que componen la academia y otros científicos. Y la segunda, la de difusión hacia la sociedad, que yo creo que este es un objetivo más reciente que se ha incorporado a las academias, que es la de divulgar y hacer un poco también, por qué no decirlo, de promoción de la salud. La RAMSA es una institución de interés público y por lo tanto tiene un servicio hacia la sociedad. Y luego otro aspecto es también para que los jóvenes que nos sucedan puedan llevar a buen puerto esto hasta el centenario. Son 50 años de un montón de actividades que se han llevado a cabo, de charlas, de ciclos de conferencias, de jornadas organizadas ya sea solo esta academia o en conjunto con otras academias españolas, de colaboración con muchas academias, de poner en marcha la biblioteca de la academia, los archivos. Aunque hay muchas aportaciones, a mi juicio la más importante es la tarea de divulgación, es decir, la tarea de no olvidarse de la sociedad, de la aportación a la sociedad. Porque a veces los médicos se quedan ahí encerrados en sus consultas o en el hospital, etc. Y esta academia ha hecho muchos ciclos de charlas, de conferencias en el casino, en sitios públicos para que vaya la gente, para divulgar cosas relativas al infarto, cómo prevenir el infarto, cómo mejorar la alimentación. Yo creo que ahora hay un intento de buscar nichos, de buscar por dónde pueda tener utilidad estas academias. Y yo creo que una de las vías es justamente la divulgación, no olvidarse de la sociedad, de las personas. Y otra manera de hacerlo es rejuveneciendo un poco a los miembros que van entrando, porque así hay un poquito más de actividades. Gracias.